hola chicos cómo están bueno yo como tengo mucho lag no voy a poder a jugar ni a plantas versus zombies ni a nada así pero voy a jugar un jueguito de facebook a dragon's world que no lo jugué nunca y si lo habré jugado habrá sido poco porque la verdad no recuerdo así que en este vídeo lo voy a llamar probando dragon's world o dragon's world capítulo 1 o algo así por el estilo bueno vamos a empezar a ver que se carga toc 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 voy a cortar el vídeo hasta que termine cargando hola chicos buenos ya se ve que ya cargó así que sigue tengo que abrir esto lag 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 tengo lag con todo lo voy a comprar el de 200 bueno le doy ok no me deja hacerlo lo compro de esto voy a gastar voy a tratar de no ser tacaño bueno como les iba diciendo el minecraft es como que me dejó de andar no me anda más y plantas versus zombies anda muy lento y cuando me ande minecraft va a seguir andándome lento seguramente me voy a tratar de comprar otra computadora o arreglarla pero es que a ver bueno no bueno me están dando medio lento pero un chat a ver que se pasa acá pide si me pongo ay es muy bonito que bonito que bonito que bonito bueno le doy acá 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 este para que tengo que hacer bien supuestamente tengo que hacer esto como les iba diciendo voy a tratar de hacer varios episodios pero no voy a poder subir muchos vídeos y por ahí algunos no los suba con vos porque me medio difícil justicias ok una isla que es esto crear seleccionar seleccionar pues todo lo que tengo bueno nada más me queda en res bueno este video va a ser muy córrico mucho la falta de solucionarlo pero como tengo mucho esta vez voy a tratar de ir terminandolo ahora si que loco bueno lo voy a terminar chau he dicho chau bueno puedo terminar y y y y y